de la tienda de marsupial que queda sobre Goyani 6058, así que si nos quieren visitar también les esperamos a todos. Este kit se puede hacer personalizado como en este caso que la mamá de Juliana, como pueden ver eligió la inicial del nombre entre unos olivos y la corona y eligió el color beige pelado con dorado. Este kit consta de una mochila mediana, un bolso grande, un bolso mediano, un neceser, un portadocumentos, un porta libreta de vacunación, dos sobres organizadores, un cambiador portátil y la correa larga. Vamos a empezar por el neceser que es todo personalizado también en juego, en este caso metí un shampoo y una colonia a modo demostrativo pero se puede llevar lo que quiera, todo impermeable por dentro, es super amplio, el portadocumentos para llevar los documentos del bebé, los documentos del seguro médico, tarjetas personales, en el caso de que quiera llevarlos, también personalizado. El portadlibreta de vacunación, en este caso me sirve un cuaderno porque no tenemos a mano un portadlibreta, pero entra super bien ya que la libreta se suele estropear o se suele romper como el suelo de cartulina, entonces esto le protege muy bien y queda muy lindo. Los sobres organizadores que son impermeables, que se usan mucho en el hospital, en vez de llevar los Ziplocs, esto está personalizado y después te pueden servir para organizar el bolso, para meter las ropitas o para las mamis que usan los pañales ecológicos, meter ahí los pañales sucios, después se limpia todo sin problema con agua. El cambiador portátil que se abre así y se doble en cuatro para que pueda entrar sin problemas tanto en el bolso mediano como en la mochila, porque en el bolso grande si entra sin problema. La mochila tiene un cierre, un bolsillo delantero super amplio para que la mami lleve sus cosas, billetera, llave, llave de la casa, alcohol en gel, todo lo que quiera tener a mano. Y un compartimiento más grande que tiene dos bolsillos de un lado sin cierre y un bolsillo del otro lado con cierre. También todo impermeable, todo con espuma, personalizado siempre con el kit. El bolso grande que tiene un bolsillo plano, adelante, acá se pueden meter también ya los pañales, la toallita húmeda, todo lo que quieran tener a mano siempre es importante llevarlo adelante. Y es super amplio este bolso, se usa mucho para el primer día en el hospital, para la llegada del bebé. También cuenta con dos bolsillos de un lado sin cierre y uno con cierre del otro lado. Y el bolso mediano que tiene la misma función del grande, pero tiene un bolsillo saliente adelante y es lo mismo. También ambos bolsos tienen los bolsillos al costado y la correa larga que se usa para ambos, que se pone de esta manera para poder llevar el bolso en el hombro. Se saca y se pone de una manera muy fácil y sencilla. Este sería el kit, ustedes pueden hacer sus pedidos en el color que quieran, con el diseño que quieran, pueden agregar o sacar más artículos y pueden visitar más diseños y colores en la página web www.marsupiarpy.com, visitarnos en la tienda o escribirnos al 0981-723-962. Muchas gracias a todos por la atención.